Algo de Carlos de Martínez también, un beso para ti. Yo le voy a hacer una canción muy, muy atrevida a mí. Venga periodista, traiga. Es que yo no canto eso. Es que yo no canto eso. Le voy a hacer esta canción que al primero que... perdónenme que la lesione mucho, para que yo sea, ha sido un amigo de muchos años. Y al primero que podré ir a grabar, se la mostré con un perdido bien sencilla, yo sí. El Carmen Vipa, debe música para él. Vuelva. Maté, yo también. Vuelva. 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 Pero que te has creido tú, que yo no malgó. Si tengo el corazón encarga vida. Oh, madre de los señoritas. No hay haste, de dos, de cuatro años de mi vida. Pero... Pero que te has creido tú. Pero yo no malgó. Vuelva. Esa la chanda, es la liga Oba y el misterio Aguando los dedos Aguando los dedos De mi vida Liberté Yo sé que ya no quiero decirte Machista Insignificante No serás más sombra que todo Por tener muchas amantes Lo que es el rey Ambrudé la bendecía No me los dimenselitas Que me habiste en el costado Oye Si es que vuelve Si es que vuelve Si es que vuelve a olvidar Tengo la pereconcito Abuelo de los amantes Esto si es bueno Este es que vuelve El camincito Mi carne lo que arriba nunca estraba Aprende a ser Buena más Si es que vuelve Si es que vuelve Venga acá Yo no te hubiera conocido Yo no te hubiera conocido No te hubiera conocido No te hubiera conocido No te hubiera conocido El camincito El camincito Mi carne lo que sigo es Yo no te hubiera conocido ¡Vale chicos!